El siguiente programa es familiar Para todas las edades No contiene escenas de sexo ni violencia Zapatoca de mis amores Una oración en mi canto Brotaste maravillosa mi agres de flor de tabaco Morena dulce morena Oh reina de mis ancestros Eres mi rosa bonita señora del alma Mi sol, mi cielo Eres mi rosa bonita señora del alma Mi sol, mi cielo Zapatoca de mis amores Una oración en mi canto Brotaste maravillosa mi agres de flor de tabaco Morena dulce morena Oh reina de mis ancestros Eres mi rosa bonita señora del alma Mi sol, mi cielo Eres mi rosa bonita señora del alma Mi sol, mi cielo Viejos taitas que forjaron con tesón mi buena raza Verracos buenos y honrados Verracos buenos y honrados Si cambiando a la mala mañana Por eso es que al Dios del cielo Gracias doy todos los días Por ser de tierra bendita Zapatoca consentida Zapatoca yo nací Zapatoca moriré Como lo dicen mis taitas Orgullo el de Santander Zapatoca yo nací Zapatoca moriré Viejos taitas que forjaron con tesón mi buena raza Verracos buenos y honrados Si cambiando a la mala mañana Por eso es que al Dios del cielo Gracias doy todos los días Por ser de tierra bendita Zapatoca consentida Zapatoca yo nací Zapatoca moriré Como lo dicen mis taitas Orgullo el de Santander Zapatoca yo nací Zapatoca moriré Bienvenidos queridos televidentes A esta nueva emisión De nuestro magazín informativo De Tele Zapatoca Espero que puedan ponerse al día Con la información que les traemos El día de hoy Nuestro deseo es que todos estén al tanto De los acontecimientos de cada semana Estos son los temas que a continuación Desarrollaremos Avanza la ejecución de la primera fase Del plan maestro alcantarillado Actividades pedagógicas Para evitar el abuso en menores Normas del uso de la C Capacitación a comerciantes Sobre el manejo de extintores La vacunación de los niños y niñas En nuestro país Es una cita que debemos cumplir En tiempos de COVID-19 El Ministerio de Salud y Protección Social Ha emitido indicaciones A los diferentes entes Territoriares de salud Con ellos Se estableció la coordinación De citas previas Para asistir a los puntos De vacunación O para realizarla En el domicilio También unidades móviles Que puedan desplazarse A sitios estratégicos Entre otras iniciativas Que desarrolle cada territorio Cumpliendo así Con las indicaciones De distanciamiento social Y evitando eventos masivos En todos los aspectos Se debe cumplir Con las normas de autocuidado Y llevar elementos De protección personal Para evitar el contagio Además de las condiciones Establecidas En los alineamientos generales Para el programa ampliado De inmunizaciones En el contexto De la pandemia De COVID-19 Finalmente Recordemos que El esquema colombiano Es uno de los más completos De los países de las Américas Y cuenta con 21 vacunas gratuitas Que protegen Contra 26 enfermedades Altamente transmisibles Hoy los encargados De la ejecución De la obra Primera fase Del plan maestro De alcantarillado Consorcio Alcantarillado De Zapatoca Nos presentan Un balance Pormenorizado Del avance De la obra Bienvenidos A la información En el magazine De Tele Zapatoca Proyectando La imagen actual Nos hemos trasladado A donde se está Llevando a cabo La ejecución De la primera fase Del plan maestro De alcantarillado Del municipio Y estamos acompañados Precisamente Con personas Del consorcio Alcantarillado De Zapatoca Que son los encargados De la ejecución De la obra La ingeniera Adriana Serrano Arenas Que es la gerente Del proyecto Y el ingeniero Andrés Sandoval Que es residente De la obra Ingeniera ¿Cómo ha estado? Nos complace saludarla Bien Muchísimas gracias Bueno Hablemos ¿Cómo va avanzando La ejecución De la misma? Bueno La obra en este momento Tiene un avance financiero De más o menos Del 30% Y uno físico Del 40% A cuando los tramos A intervenir Todavía Pues No son Tantos Como deberíamos Llevamos Una disminución En los avances Debido a la cantidad De roca Que se presenta Pero como te comentaba Hace un momento Llegando A hacer el cruce En esta esquina Que ha sido Como la más crítica Disminuye las profundidades Y al disminuir Las profundidades Pues también El avance Y el encontrarse La roca Es pues De menor Incidencia Dentro del proyecto Entonces nosotros Esperamos que Con terminar esta esquina Y poder abrir Dos frentas de obra Nosotros podamos Recuperar los tiempos Que nos ha llevado Encontrar la roca Y las fuertes lluvias Que se vienen presentando En el municipio Cuando la ingeniera Habla de este punto Que es álgido Estamos ubicados En la calle 14 Con carrera novena Recordamos que La obra inició En la carrera octava Con calle 12 Recorrió la calle 12 Entre octava y novena Y luego tomó La carrera novena O calle real Y va casualmente Aquí en el sector De la calle De la calle 14 Entonces usted nos dice Que un porcentaje Es en la parte Presupuestal Y otro porcentaje En lo físico Claro porque es que La parte presupuestal Es lo que nosotros Llevamos cobrado Ante la administración Si Y se cobran Sectores ya terminados Pero pues El avance físico Continúa En los tramos Con la excavación Donde nos ha puesto La tubería Y esos son los tramos Que aumentan El avance físico Que eran bastante Altos Con los estudios Hechos Realmente es como Un poquito más De lo que se proyectó Por ahora La interventoría Y la administración También nos pidió Revisar los planes De contingencia Al respecto De los tiempos Nosotros estamos Precisamente contestamos La semana pasada Que estamos haciendo Las evaluaciones Para hacer La apertura De los dos Frentes de obra Que le digo Porque es que eso También depende Del avance Del proyecto El hecho de que Se pueda diversificar Para nosotros Poder avanzar Pero pues Por ahora Estamos en la evaluación Con la interventoría De la afectación En tiempos De lo que está Presentando el proyecto Ahora Las excavaciones Más profundas Precisamente van Hasta este lugar Hasta la carrera Novena con 14 De ahí en adelante No es tan profundo El tramo trabajar No, aquí Nosotros vamos En profundidades Veníamos en profundidades Y llegamos aquí Más o menos De 10 a 11 metros Que son los más profundos Y de aquí Ya empezamos a salir La parte baja Del municipio Aquí ya empezamos A salir con la misma Pendiente que traen Las vías Entonces se van Disminuyendo las profundidades Y se va aliviando También la carga Del avance De la obra Sí Bueno El común de la gente Se pregunta lo siguiente Y tenemos que planteárselo A ustedes Han habido lluvias Frecuentes en las últimas semanas Y han habido Algunos aguaceros fuertes Se presentó hace Más o menos 20 días atrás Un aguaceros fuertes En las horas de la tarde Un martes No se inundó En el sector de la carrera 10 con calle 15 O en las últimas semanas No se había inundado allá Sí se presentó Una pequeña inundación En el sector de la mata De bambú En la carrera Octava con calle 12 Llovió el pasado Fin de semana Sábado y domingo Más fuerte Mucho más fuerte El domingo Me atrevería a decir Que ha sido la lluvia Más fuerte En lo que va a corrido Este año 2021 Pero ese día Se inundó En la carrera 10 con 15 Y se inundó En la mata De bambú La explicación técnica Al respecto Bueno Nosotros venimos avanzando Con una tubería De gran diámetro Que permite Que el flujo Salga de manera continua Así de manera constante Las fuertes lluvias Afectan mucho De estos sectores Por ejemplo Acá nosotros Hemos tenido Unos desprendimientos Importantes de material Que han disminuido Los tiempos Para poder avanzar O sea Nosotros hemos tenido Bastantes dificultades Sobre todo en este punto Y todo está conectado A la salida Entonces En la parte De la recepción Allá De la caverna Nosotros tenemos Proyectada la construcción De una estructura De captación Que permita La entrada a la caverna En el momento En que nosotros Vinimos a hacer La primera inspección La caverna Tiene como descarga Un tubo de 18 pulgadas Que está ahí Desde siempre Que ahí se ha venido Descargando Como se retiró La primera descarga Y se pasó Toda la segunda Ese tubo Es insuficiente Para la entrada Del agua Que nosotros Estamos mandando Hacia allá Es decir Llega en un diámetro Mucho mayor Al descargue Si llega En un diámetro Bastante mayor Está proyectada Una estructura De captación Ahí Una estructura De retención Y retirar Ese tubo No lo hemos retirado Por varias razones Y también hago Un llamado A la comunidad Porque la cantidad De basura Que llega al punto Es demasiado alta Nosotros tenemos Ahí una trampa De basura Tratando de que La caverna Pues mantenga Su capacidad En este momento Y el retiro De basura Es supremamente alto Esa estructura Y esa basura También disminuyen Los tiempos En los que Se puede evacuar Entonces eso Es lo que ha pasado Ahora El desprendimiento Del material Acá Pues también Los tiempos De retención Se hicieron Un poquito Más largos En esta zona Haciendo que Allá se inundara Pero yo Yo quisiera Que la gente También evaluara Que el tiempo Si hubo Una retención En ese sitio Que también Se drenó De manera rápida O sea Si hubo una retención Por la cantidad De lluvias Bajando el nivel De lluvias Y haciendo la salida Acá Pues esa retención Fue menor O sea La salida Fue bastante rápida Esas cosas Son Imprevistos De la obra Con las cantidades De lluvias Que están ocurriendo Saliendo de este sector Yo diría Que no Debería volver A inundarse Porque ya tiene El flujo Constante y corriente Aquí tenemos Dos Una bifurcación De las tuberías Que también le permite Al drenaje Tener unas capacidades Distintas Estamos bastante Disminuidos En este momento Sí Ahora También vemos Al fondo Una casa Que es en la esquina Acá de la carrera Novena Con calle 14 Que colapsó Eso también Repercutió Para la inundación Del pasado domingo Pues realmente No es un colapso Nosotros hicimos El desmonte De la estructura Ya se había hablado Con los dueños De la casa Pues es una casa Que no estaba habitada Tratamos de correr El proyecto Hacia esa esquina Tratando de proteger Todas las casas Que están habitadas Es un terreno Que está bastante Saturado Tiene Está contaminado Tal vez De las mismas Retenciones Anteriores La casa Ya presentaba Fisuras Es una casa En tapia Que es Es antigua Sí Desde ahí Se puede ver También Tenía problemas En el techo O sea Tenía un problema Previo Se habló Con los dueños Para hacer los desmontes Y se hizo El desmonte De la De la pared Externa Tenemos una reunión Con ellos También esta semana Para hacer la recuperación De la vivienda Pero no O sea Realmente no es un colapso Ni nada Que no hubiera sido Ya como previsto Con el avance Del proyecto Si ayer Ayer y antier Con las lluvias Pues como se retiró El material Ha ido Bajando Hacia la excavación Nosotros esperamos Hacer un avance rápido Hicimos una modificación En este punto De la estructura A pasar A una estructura Con pozos Y cambios De direcciones Para que sea Mucho más rápida La ejecución Si cuando la ingeniera Dice Ayer y antes de ayer Se refiere A sábado y domingo De la semana Inmediatamente anterior Ahora En este punto En este punto Que ha sido un punto Álgido Crítico De la carrera novena Con calle 14 Han demorado mucho tiempo Porque encontraron Una roca De una magnitud Impresionante Si este Nosotros Mientras no habían viviendas Podimos trabajar Con medios mecánicos Solamente Que es el martillo De las máquinas Ya con Con el hecho De que estén Las viviendas cerca Y el tipo de roca Que encontramos Que es una roca De una dureza Supremamente alta Solamente podemos Trabajar con cementos Expansivos Y en algunos tramos Que se permite Que la roca No tiene esa dureza Con medios mecánicos El cemento expansivo Requiere hacer La perforación En la roca Cementarlo Y dejarlo 24 horas No puede entrarle agua La humedad Tiene que ser la correcta Y con estas lluvias Eso se disminuye O sea La entrada de agua Ahí ha dañado Las perforaciones Hemos tenido Que volverlas a hacer Eso aumenta los tiempos Y esa roca No puede ser demolida Con explosivos Estamos cerca De las casas Estamos en medio Del municipio O sea Esas cosas Son las que han Disminuido los tiempos Y por eso Ha sido el complice De esta esquina Precisamente Por la dureza Por la dureza De la roca Encontrada Ahora El hecho De que en lluvias Anteriores No se hubiera inundado La carrera 10 Con calle 15 Y se haya inundado El pasado domingo No quiere decir Que es que la obra Ya es un fracaso Porque la obra Todavía no se puede evaluar Porque el porcentaje De ejecución Ni siquiera Ha llegado a la mitad Es decir Ni siquiera ha llegado Al 50% Hasta tanto No termine la obra No se puede evaluar La efectividad De la misma Sí, claro Y como se dijo Desde el principio Del proyecto Cuando hicimos La socialización O sea Esta es una solución Parcial del municipio La administración anterior Creó un proyecto Al que le pudieron Asignar unos recursos Para hacer una solución Parcial Esto debe ser parte De un plan maestro Es como cuando te dicen Que te van a pavimentar Tu vida tiene 40 kilómetros Y te van a pavimentar 5 Uno puede salir a decir No, no me sirven para nada No, sí Ya no me van a tener Que pavimentar 40 Me van a tener Que pavimentar 35 Ahí es que ir buscando Los recursos Y ir avanzando Que es un fracaso No está proyectada Y como está proyectada Es una solución Que debe continuar Esto hace parte De un proceso Es un proyecto grande No es solamente Esta la solución Esta es una solución Parcial Y que va a servir Cuando la obra Este completamente terminada Claro Estamos hablando De un municipio Como Zapatoca Que es de esta categoría Y que se logró gestionar Producto de unos estudios previos Y de un proyecto Que se realizó Se ejecutó Se está ejecutando Hoy en día Pero que previo a eso Fue autorizado Por el Ministerio de Vivienda Entonces en ese orden De ideas Lo que se debe ir haciendo Es ya estando Todo el proyecto Viabilizado Gestionando los recursos Para la segunda fase Del plan maestro Alcantariado Cobija dos fases El proyecto Pues la verdad El proyecto total No es del conocimiento De nosotros Nosotros tenemos El conocimiento De la etapa Que estamos construyendo Si somos conocedores Que existe un proyecto Más grande En la primera revisión Que nosotros hicimos Miramos la posibilidad De de pronto Mover un poquito El proyecto Para poderle más Dar más amplitud O una descarga Diferente Pero pues Los recursos Del proyecto No alcanzan Sobre todo Por los grandes diámetros Que deben ser manejados Para hacer la evacuación De las aguas Bueno entonces Ustedes en Mata de Bambú Que es donde van a llegar Estas aguas finalmente Porque ya colapsó La caverna De Mata de Guadua Allá van a ser Como un depósito Un sitio de almacenamiento Si hay que hacer Una estructura Previa a la descarga Es una especie De tanque Que permite Desarenar lo que lleva Permite hacer Una trampa De basuras Para poder hacer La entrega Directamente a la caverna Eso también permite Un tiempo de retención Que no se va a trasladar A las calles Como se está haciendo En este momento Sino que va a ser Ya en el punto De descarga Vamos a dialogar También con el ingeniero Andrés Sandoval Que es el residente De la obra Nos complace saludarlo Y coméntenos En resumen Cómo va avanzando La misma Bueno muchas gracias Por la invitación Un saludo a todos Pues en este momento La obra avanza A un ritmo En el que trabajamos Pues en jornadas De seis de la mañana A veces hasta las ocho De la noche Como ya lo manifestó La ingeniera Tratando de moler La roca Únicamente por Con cemento expansivo Para evitar A afectar Las viviendas Las lluvias Nos han afectado Fuertemente Sin embargo Pues es importante Resaltar que Desde febrero Se dejaron de presentar Inundaciones Con las lluvias Promedio La lluvia Que se presentó El pasado domingo Pues es una lluvia Prácticamente De diseño Una lluvia Que duró Más de dos horas Precipitando Fuertemente Sin embargo Pues la obra Como la hemos visto Avanza Hemos pavimentado La carrera nueve Entre calles Dos y trece Vamos a continuar Con el pavimento Por la carrera nueve Hemos estado Instalando Todas las manijas Las conexiones Domiciliarias Como lo decía La ingeniera Pues nuestro avance Financiero Está cerca Al treinta por ciento Mientras que tenemos Un avance físico Casi del cuarenta Pero sin embargo Nosotros Para poder presentar Nuestros avances A nuestra entidad Contratante A la gobernación Tenemos que presentar Es avances Completos Entonces pues La obra Avanza Superando Las dificultades Propias De un megaproyecto Como el que estamos Desarrollando Inicialmente Les rindió Bastante A ustedes Pese a que eran Excavaciones Bastante profundas Pero estaban Trabajando En un horario Extendido Cosa que ya En los últimos meses No han podido hacer Porque están Trabajando En zona Residencial Exactamente Aparte pues De la zona Residencial Pues que la idea No es molestar A la gente Porque pues Es maquinaria Pesada La que nosotros Utilizamos Aparte pues No pudimos Seguir con La jornada A doble turno Porque Como tenemos Que utilizar Cemento expansivo Para demoler La roca De todo el fondo De la excavación Porque Toda nuestra Excavación Consta De un fondo Totalmente En roca Toda nuestra Tubería Está quedando Embebida En la roca Tenemos que Indiscutiblemente Darle un tiempo De fraguado Al cemento Expansivo Entonces Es un proceso Constructivo Que implica Tiempos muertos Tiempos de espera Para que la roca Pueda ser fracturada Entonces Por eso es que No hemos podido Continuar con nuestras Jornadas A doble turno Sin embargo Ahorita Que salgamos De esta esquina De la calle 14 con carrera Novena Esperamos No solo Abrir los dos Frentes Sino prolongar Nuestras jornadas De trabajo Para alcanzar Mejores rendimientos Y lo que hablamos Hace un rato Iban a trabajar Ya a una profundidad Menor Si claro Nosotros En la carrera De la calle 14 Entre 10 y 19 Ya vienen siendo 4 metros De profundidad En la 10 con 15 Son solo 2 metros Y medio Entonces ya El proyecto La parte compleja Es la inicial La parte de las entregas La de mayor Diámetro de tubería Y hacia arriba Se van disminuyendo Diámetro de diámetros Y profundidad Lo cual hace Que pues confiando En Dios Sea más sencillo El trabajo Diámetro de tubería Precisamente ustedes Colocaron desde la Calle 12 Entre carrera Octava y novena Y la carrera novena Desde la 12 Hasta la 14 Donde estamos ubicados Originando esta información Ustedes colocaron Una tubería De 60 pulgadas De metro y medio De ancho Ya ustedes colocaron Tubería acá En el sector De la carrera novena Entre calles 14 y 15 Y van dos tubos diferentes Uno Que es para aguas lluvias Y otro Para aguas negras Que va a las acometidas De las casas Si, si señor Nosotros venimos Con 1500 milímetros Sobre la carrera 9 Se instaló Una tubería De 700 milímetros Que capta Tanto las aguas lluvias Como las aguas negras Recordemos pues que El sistema De aquí del municipio Es un sistema combinado Sin embargo La carrera 9 Entre calles 13 y 14 Perdón Entre calles 14 y 15 Tiene la red principal De 700 Y una manija Auxiliar para captar Las aguas negras De las viviendas Si señor Bueno Usted es el ingeniero residente Y usted está radicado acá Está de tiempo completo Pendiente Llevando La 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 supervisión Permanente De la obra Digámoslo de esa manera Pese a que el proyecto Tiene su supervisor Que es el doctor César Rueda Pero Lo que hay que decirle Al común de la gente Para tranquilidad de la gente Es que la obra Apenas está en ejecución El hecho De que En lluvias anteriores No se hubiera inundado El sector de la carrera 10 Con calle 15 No quiere decir Que mientras se esté ejecutando La misma No se vaya a inundar Sí, claro Todos recordamos Esa etapa difícil De comienzo de año En la que Con cualquier Llovizna Sin importar cual fuera E incluso Solo con el servicio De aguas negras La caverna número 3 Que es la de Mata de bambú Si no estoy aquí mal Se inundaba Tocaba que el municipio Prendiera la motobomba Ya Gracias al proyecto En este momento Las lluvias Que se han presentado Desde febrero a la fecha No habían implicado Ningún tipo de inundación Ahorita las precipitaciones Sin duda Subieron su nivel Entonces Por eso fue que Se presentaron Estos problemas Sin embargo Pues cuando el proyecto Llegue a la calle 10 con 15 Ya vamos a contar Con toda una red De alcantarillado Que cuenta con los diámetros Para soportar Esas lluvias Y también pues Es claro Que es una fase 1 Incluso pues en el objeto Del contrato Está que Que es una fase 1 Del sistema de alcantarillado Es fundamental Sacar las aguas Hacia la quebrada La Uchubala Eso sería realmente Terminar el proyecto En todo el alcance Que se diseñó Inicialmente Si nosotros Aquí estamos Realizando Una primera parte Le corresponde Es que Se viabilicen Los recursos Y el proyecto Para darle continuidad Porque pues Una solución definitiva Para los problemas Es darle continuidad A la fase 2 Y posteriormente A la fase 3 Y pues Por qué no pensar En terminar Con una planta De tratamiento Es decir O sea El municipio No puede Reducir sus ambiciones Y pensar pues Que con solo La fase 1 Del proyecto Se van a solucionar Todos y cada uno De los problemas De alcantarillado Que se tenían Ahora El proyecto Que ya está Viabilizado Por el ministerio Cierra precisamente Con la planta De tratamiento De aguas residuales Cierra casualmente Con la petar Ustedes van a intervenir Por el sector De la carrera 9 Hasta la calle 16 Y por la carrera 10 Y 11 Intervienen hasta la calle 17 Eso quiere decir Que van a cortar Aguas también ahí Claro Si señor O sea Nuestro proyecto No llega solo Hasta la 10 con 15 Digamos que Hasta ahí llega La tubería Del mayor diámetro Si Pero como ustedes Pueden ver Y como Pues si quieren Acercarse A la calle A la calle 15 Con carrera 10 En el croquis De nuestro proyecto Que está en la valla Observan que Lo que usted dice Es totalmente cierto Vamos hasta Por la carrera 10 y 11 Hasta la calle 17 Y por la Por esta misma calle Por la 14 Vamos hasta la 11 Entonces el proyecto Si bien es una fase 1 No está centrado Únicamente En las inundaciones De la 10 con 15 Sino prolonga Las redes Cerca de Dos cuadras A la redonda Del problema Para ir finalizando Este diálogo Ahora usted Ahora que habla De prolongar Yo lo tomo De otro punto de vista Inicialmente Estaba proyectado A 8 meses Con todas las dificultades Presentadas De la lluvia De la roca De que ya En estos lugares No pueden trabajar En un horario Extendido Como lo venían Haciendo inicialmente Porque eso no es residencial Y hay que preservar La tranquilidad De las personas Que en el lugar residen ¿Cuánto tiempo más Podría calcularse Que demore la ejecución De la obra? En este momento Estamos en una evaluación Conjunta Entre nosotros Como contratistas La interventoría Y la supervisión Si ya pues Con la experiencia Que tenemos De los tramos Recorridos Estamos haciendo La evaluación En tiempo Estamos evaluando La posible Roca La formación rocosa Que nos siga Que nos siga apareciendo Estamos balanceando Cantidades Y haciendo Un Un balance Del proyecto Que nos permita Aterrizar Esos tiempos Sin embargo En este momento No tenemos todavía En definitivo La afectación En tiempo Que se nos ha presentado Sin embargo Pues es posible Que se requiera Una adicional En tiempo Pero sin embargo En este momento Todavía no lo tenemos Definido Pero es algo Que estamos trabajando Pues todos Los tres actores Del proyecto Supervisión Interventoría Y contratista Y que queda claro Que la adición Es en tiempo No es en dinero En este momento El proyecto Continúa con un equilibrio Económico Si o sea De momento No se requiere Más dinero Para alcanzar El alcance físico Del proyecto Necesitaríamos Es evaluar En tiempo Si requerimos más Bueno Agradecerle a usted Su información El aclararnos Muchas inquietudes Muchas preguntas Y desearles El mayor de los éxitos En la continuación De la ejecución De esta primera fase Del plan maestro Alcantarillado Que sin lugar a dudas Es la obra más importante Del municipio de Zapatoca Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por el tiempo Y pues Cuando lo necesiten Bienvenidos también No solo ustedes Sino toda la comunidad Y quien quiera hacer Revisión de la obra Bien pueda Acercarse En cualquier momento No solo los críticos Se me quedaba por preguntarle Usted ha venido haciendo Periódicamente Reuniones de socialización Del avance de la obra Nosotros socializamos La obra Cuadra por cuadra Cuadra por cuadra Nosotros hacemos Una invitación particular A las personas De la cuadra Que vamos a intervenir Y sin embargo Invitamos a todo el municipio Por cuñas radiales Entonces si Claro Nosotros ahorita En el momento Ya llevamos Ocho socializaciones Y van a seguir más Y cuadra por cuadra Y pues De paso Pues quien se entere Y quiera asistir a ellas Bienvenido Muy amable Con mucho gusto Que esté muy bien Mi nombre es Harvey Rodríguez Soy auxiliar de enfermería Trabajo en la clínica Vape y en la unidad De cuidados intensivos Nunca pensé Enfrentar una Situación como esta He estado trabajando En esto Durante más de 30 años Y es la primera vez Que veo esta situación Lo que me ha marcado Es no poder atender Al paciente Sin estar Con medidas De protección Porque ellos no ven Quien es el que Los está atendiendo Las medidas Que se han implementado Y que ha implementado El Ministerio de Salud Y la clínica Con todos los protocolos Ha ayudado Para que haya menos riesgo Los retos Que tenemos Es Estar atentos A todos los cambios Que podamos lograr Para mejorar Para que Nuestra población Esté más sana En el sector De Las Vegas Se edita una charla Con padres de familia Y niños Con el propósito De evitar El abuso infantil De acuerdo Con cifras De la Organización De las Naciones Unidas Contra la Droga Y el Delito Se calcula Que mil millones De niños En todo el mundo Es decir La mitad De la población infantil De 2 a 17 años De edad Sufren O han sufrido Violencia emocional Física O sexual De ahí La importancia De adelantar Acciones Que permitan Reducir Los escenarios De vulnerabilidad De los menores Y lograr Que las cifras De maltrato En el país Reduzcan Estamos realizando Una actividad pedagógica Con los niños De nuestro sector A fin de que ellos Entiendan Y comprendan Que ninguna Persona puede Violentar Sus derechos Y que ellos Conozcan A quién deben Dirigirse Cuando pasa Alguna de esas situaciones Las autoridades Del municipio De Betulia Han desarrollado Diferentes Iniciativas Pedagógicas Para que los niños Niñas y adolescentes Que sientan Sus derechos Vulnerados Puedan conocer Cuál es la ruta De atención Dispuesta para ellos Se le dan Una serie De recomendaciones A nuestros niños Niñas y adolescentes Para mitigar Este flagelo Enseñándoles Cuáles son Sus partes Privadas O íntimas Que los niños No deben De guardar secretos Que los niños No se deben Dejar intimidar Por parte De los adultos O personas Que traten De vulnerarles Sus derechos Y a quienes Se les debe Informar Oportunamente Si están siendo Objeto de amenazas O vulneración De sus derechos Para las autoridades Es importante Recordar a los padres De familia Fortalecer los lazos De confianza Con sus hijos Y así lograr Que los menores Informen Situaciones En las que se puedan Ver vulnerados Así Entre todos Protegemos A nuestros niños Del flagelo De la violencia ¿Sabes qué es El distanciamiento Físico? Significa Estar a dos metros De otra persona Para desacelerar La propagación De la COVID-19 La medida Del aislamiento Preventivo Busca que todos Permanezcamos en casa Para romper La cadena De contagio Sin embargo Hay situaciones Que nos pueden Obligar a salir En esos casos Practica Estas recomendaciones Evitar los lugares Con aglomeración De personas Mantener una buena Higiene respiratoria Si estornudas O toses Cubre tu boca Con el brazo O utiliza un pañuelo Desechable Tíralo después Del primer uso Y lávate las manos En lugares públicos Guardar dos metros De distancia Con otras personas Y evitar la interacción En caso de tener Que ir a trabajar Limpiar tu espacio De trabajo Y pedir a tus compañeros Respetar el distanciamiento físico Evitar tocar superficies De uso común Como puertas Manijas o muebles Al llegar a casa Lava bien tus manos Con agua y jabón Quítate la ropa que usaste Y en lo posible Date una ducha El día de hoy La profe Mónica Les dará clave Para saber Que palabras Se escriben Con C Con S O con Z Hola Soy la profe Mónica Bienvenidos A una nueva lección Hoy vamos a aprender Las normas Del uso De la C Se escriben con C Los verbos terminados En CIR Y DUCIR Por ejemplo Conducir Aducir Traducir Esparcir Producir Relucir Sursir Decir La única excepción De estas normas Con el verbo ASIR Que es un verbo Poco conocido Y quiere decir Tomar o agarrar A alguien O algo Especialmente Con las manos Se escriben con C Las palabras terminadas En ansia Ansio Y encía Excepto Hortensia Y la misma palabra Ansia Ejemplos Constancia Excelencia Extravagancia Cansancio Decadencia Indulgencia Fragancia Etcétera Se escriben con C Las palabras terminadas En sion Derivadas De otras palabras Que terminan En to Tor Ejemplo La palabra Compositor Para que termine En sion Sería Composición Bendito Bendición Rotador Rotación Atributo Atribución Se escriben con C Los diminutivos Terminados en Cito Cita Sillo O silla Siempre y cuando No se deben de palabras Que terminen con sílaba Sa Con S O so Con S Así En este caso La palabra mesa Termina con sílaba Sa Con S Su diminutivo También termina Con S Mesita En cambio El diminutivo De papá Es papacito Pero lo voy a escribir Con C No con S ¿Por qué no lo escribo Con S? Porque no termina En sílaba Con S Veamos más ejemplos De esta norma Se escriben con C Las palabras derivadas De otra Que terminan En Z En este caso La Z Se cambia a C Por ejemplo Según esta norma No solamente Las palabras que se derivan Sino también Su diminutivo Por ejemplo Pes Pececito Y en el caso De pececito Quedaría De la siguiente manera Voz Quedaría Vocecita O voces Luz Quedaría Lucecita O luces Veamos más ejemplos De esta norma Se escriben con C Las palabras terminadas En los sufijos Sida Sido O sidio Veamos algunos ejemplos Homicida Homicida Amanecido Suicidio Genocida Etcétera Se escriben con C Las palabras terminadas En cimiento Por ejemplo Padecimiento Agradecimiento Restablecimiento Nacimiento Etcétera Se escriben con C Los verbos terminados En ser Excepto Ser Toser Y coser Ejemplo Nacer Nacer Yacer Hacer Agradecer Retorcer Estremecer Etcétera Se escriben con C Los verbos terminados En Ciar Excepto Liciar Anciar Extasiar Y anestesiar Ejemplos de verbos Terminados en Ciar Con C Apreciar Acariciar Vaciar Negociar Etcétera Se escriben con C Las palabras terminadas En Asia Icia Icie Icio Excepto Dionisio U otros nombres propios Terminados en Icio Gimnasio Asia El continente Anastasia Alicio O eutanasio O eutanasio Algunos ejemplos de palabras terminadas en Asia Icia Icie Icio Con C Son Fenicio Planicie Bullicio Pericia Pericia Codicia Malicia Etcé Se escriben con C Las formas de los verbos terminados en Ceder Cender Cibir Citar Siempre y cuando no proceda de raíces que lleven S Por ejemplo Conceder Conceder Encender Recitar Recibir Anteceder Percibir Etcétera Se escriben con C Se escriben con C la conjugación de los verbos terminados en SAR con Z Por ejemplo Analizar Analice Veamos otros ejemplos Avergonzar Avergüence Canalizar Canalice Utilizar Utilice Etcétera Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana Si aprendió algo nuevo hoy Suscríbase al canal de la profe Mónica Y active la campanita de notificaciones Para que YouTube le recuerde cuando yo suba una nueva lección Nos vemos en una próxima oportunidad La recuperación del COVID-19 es un aspecto del cual se sigue estudiando y aprendiendo Se parte del hecho de la diferencia de síntomas entre una y otra persona Del no presentarlos o del requerir una UCI Es importante destacar que se ha documentado que las personas con comorbilidades cardiovasculares Incluidas hipertensión metabólicas como diabetes, pulmonares, inmunoeficiencias, condiciones Como el ser adultos mayores, tener algún factor de riesgo como obesidad o tabaquismo, entre otras variables Cuentan con una mayor posibilidad de requerir hospitalización Ante esto, es importante destacar también que un gran porcentaje de la población diagnosticada Y es la gran mayoría, cursan la enfermedad con cuadro clínico leve Y hay otro grupo que son totalmente asintomáticos La OMS estima que el promedio de duración del virus en el cuerpo es de dos semanas Mientras en Covalle aparecen los síntomas Al día 7 de iniciado los síntomas, por lo general, es cuando se requiere hospitalización Aproximadamente al día 10 o antes, inicia el compromiso agudo respiratorio Y entre el día 11 y 12, desde iniciado el cuadro clínico, usualmente se ingresa a UCI Algunos estudios indican que el virus puede dejar secuelas en órganos como pulmones, riñón, corazón e hígado Por todo esto, el llamado es a seguir impulsando las medidas de autocuidado y de quienes nos rodean Distanciamiento físico, lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies Y el buen uso del tapabocas para evitar enfermarnos y así detener la progresión de esta pandemia El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestro municipio Viene adelantando una serie de capacitaciones en cuanto al manejo de extintores El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zapatoca está dictando una serie de charlas a diferentes organismos ¿En qué consisten estas charlas? Muy buenas tardes Laura, las charlas consisten en el manejo de los extintores A todos los comerciantes, a todas las personas que nos solicitan estas capacitaciones ¿Qué temas se tratan específicamente? Bueno, conocer los extintores que tenemos en nuestro municipio Las clases de extintores, los componentes que tienen los extintores y el uso de estos mismos ¿Estas charlas son solo teóricas o llevan también parte práctica? Sí señorita, se le está dictando la charla teórico práctica La idea es que los comerciantes sepan el extintor, la clase de extintor que tienen y cómo lo pueden utilizar ¿Hay diferentes clases de extintores? ¿Se les habla de cada uno o solo de multipropósitos? Sí, yo les hablo de las cinco clases de extintores que existen en estos momentos Y aquí en Zapatoca tenemos cinco clases de extintores Entonces a cada establecimiento les voy comentando de la clase de extintor que tienen Y su químico y su funcionamiento ¿Los hoteles, restaurantes o demás personas que estén interesadas en esta charla, cómo la adquieren? Bueno, se comunican con el cuerpo de bomberos, nos solicitan la charla, la capacitación Y nosotros se la dictamos a ellos ¿Esta charla tiene algún costo? No señorita, la charla no tiene ningún costo, la idea es que los comerciantes, las personas que tienen extintores Puedan saber manejar estos extintores para los incendios incipientes que se nos pueden presentar en nuestro municipio Muchas personas de nuestro municipio, en el carro, en la casa, en el negocio que tengan, tienen el extintor Pero no saben utilizarlo, ¿qué errores cometen? Pues son los más comunes Sí señorita, se presentan muchos errores en el manejo de los extintores Desafortunadamente cuando hay incendios incipientes, las personas cogen los extintores y los tiran Pensando que van a apagar, al explotar apagan Y desafortunadamente no es así Hay otras personas que cogen el extintor y lo activan hacia la flama, hacia la llama Y tampoco es así, tenemos que saber a dónde tenemos que apuntar Para que el extintor pueda hacer su uso efectivo y pueda controlar estos incendios incipientes ¿Cuál es la necesidad de que las personas se capaciten en el uso de los extintores? Muy importante Laura, esa pregunta Porque la necesidad es que todos aprendamos a manejar los extintores En diferentes incendios, incendios vehiculares, incendios de cocina, incendios de una carpintería En cualquier parte, tenemos que saber cómo podemos controlar nosotros mismos estos incendios A base de estas capacitaciones que nosotros podemos dictarles Así como usted comenta que hay diferentes tipos de incendios También hay diferentes formas de apagarlos ¿Solamente están capacitando sobre el uso del extintor o otras formas de controlar un incendio? Pues en estos momentos estamos con los extintores Dando la capacitación, el uso efectivo de los extintores Pero también en esta charla se les dicta cómo podemos ayudar a controlar incendios forestales O incendios estructurales Es requisito contar con un extintor en el botiquín del vehículo O en un restaurante o un establecimiento comercial ¿En las casas también es necesario que las personas cuenten con un extintor? Es súper importante, así como en los vehículos es un requerimiento sobre tránsito En los establecimientos también es un requerimiento sobre los incendios incipientes Es súper importante que nosotros en la casa también tengamos un extintor No solamente para el uso de nosotros, sino para el uso de un vecino De un vehículo que dejan afuera en la calle Y que de un momento a otro pueda prenderse O que de pronto, o el vandalismo, cualquier cosa Pueda iniciar un incendio incipiente Y con estos extintores que nosotros tenemos en la casa O los comerciantes podamos atender una emergencia Comandante, como usted mismo nos comentaba Hay muchas personas que en su casa cuentan con un extintor Pero no saben cómo utilizarlo Le hacemos extensiva la invitación para que en la próxima semana del magazine Usted nos haga una charla ilustrada de cuál es el uso correcto del extintor Laura, muy importante eso que acaba usted de comentar Con todo el gusto el Cuerpo de Bomberos estará disponible Para poder dictar esta charla, esta capacitación Para que toda la comunidad la vea Estaremos prestos para todo lo que ustedes necesiten Y lo que necesita la comunidad Haremos esta charla preventiva Y para que todo el municipio de Zapatoca Y los que ven este magazine Puedan aprender a utilizar un extintor La recuperación del COVID-19 Es un aspecto del cual se sigue estudiando y aprendiendo Se parte del hecho de la diferencia de síntomas Entre una y otra persona Del no presentarlos O del requerir una UCI Es importante destacar que se ha documentado Que las personas con comorbilidades cardiovasculares Incluidas hipertensión metabólicas Como diabetes, pulmonares, inmunoeficiencias Condiciones como el ser adultos mayores Tener algún factor de riesgo como obesidad o tabaquismo Entre otras variables Cuentan con una mayor posibilidad de requerir hospitalización Ante esto, es importante destacar también Que un gran porcentaje de la población diagnosticada Y es la gran mayoría Cursan la enfermedad con cuadro clínico leve Y hay otro grupo que son totalmente asintomáticos La OMS estima que el promedio de duración del virus En el cuerpo es de dos semanas Mientras en Cobaya aparecen los síntomas Al día 7 de iniciado los síntomas Por lo general es cuando se requiere hospitalización Aproximadamente al día 10 o antes Inicia el compromiso agudo respiratorio Y entre el día 11 y 12 Desde iniciado el cuadro clínico Usualmente se ingresa a UCI Algunos estudios indican que el virus Puede dejar secuelas en órganos como pulmones Riñón, corazón e hígado Por todo esto, el llamado es a seguir impulsando Las medidas de autocuidado y de quienes nos rodean Distanciamiento físico Lavado de manos Limpieza y desinfección de superficies Y el buen uso del tapabocas Para evitar enfermarnos Y así detener la progresión de esta pandemia Hemos llegado al final de esta emisión El equipo de Cablemío y Zapatoca Explicó sus condolencias a la profe Mónica Debido al fallecimiento de su familia madre A todos ustedes, nuestros televidentes Les reiteramos la invitación Para la cita de todos los sábados A las 6 y media por el Canal 3 Deseo que tengan una feliz semana ¡Suscríbete al canal! 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 Para el desarrollo de la estrategia de vacunación contra el COVID-19 en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social cuenta con bases de datos de las personas sujeto prioritario de vacunación según sus condiciones de riesgo. Adicionalmente, se dispondrá de un mecanismo de registro para quienes cumplan con los criterios de priorización y no se encuentren en la base de datos. El protocolo para la vacunación contempla asignación de cita con fecha, hora y lugar de atención, explicación del proceso de vacunación y firma del consentimiento informado voluntario, aplicación de la vacuna, registro del procedimiento para seguimiento y control, entrega de carnet con fecha para la segunda dosis que se debe aplicar un mes después. Es importante que la población asista con rigurosidad a la vacunación, ya que de no hacerlo, se puede perder el biológico, lo que representa afectación a otras personas y al programa. Colombia tiene disponibilidad de 7.920 vacunadores para aplicar 277.200 vacunas por día, permitiendo tranquilidad al haber capacidad suficiente para hacer el proceso de vacunación a nivel nacional.